una vez dicho lo de argentina que yo creo que está bien comentarlo no luego hay que ver el resto de escenarios en américa latina no la verdad es que en el resto de américa latina nos están comiendo una mierda dicho mal y pronto porque la verdad es que aunque están ahí ya están con sus alianzas y tal pues no están consiguiendo despuntar es verdad que hay algunos países como chile donde sí que podría haber un giro autoritario en p porque podría ganar cast en perú está la cosa ahí ahí es verdad que los líderes de la izquierda algunos están decepcionando un poco boric hay mucha hay cierto descontento con él cada vez que yo no sabría calcular cuánto desde real en colombia parece que también pero tampoco sabrías que saber cuál es el punto real no porque por ejemplo con amblo todo lo que se decía era terrible y es uno de los presidentes con mejor valoración del mundo que es tochísimo y abu y abu que le a ver en qué momento vamos a considerarlo como un líder autoritario de extrema derecha porque el señor está ganando todos los méritos para hacerlo realmente como parece que no es ultra conservador o bueno a lo mejor en el panorama de américa latina eso no destaca tanto respecto a otras cosas de hecho hablando un poquito de que consideramos extrema derecha y que no y de paso pues también comentamos cositas del proyecto que no viene mal me toque la cuña y luego volvemos a américa latina sabéis que tenemos nosotros en el descubierto una sección en la web lo podéis ver que se llama el mapa vale en el mapa hacemos un seguimiento de la representación electoral de la extrema derecha entonces claro para eso tenemos que calificar a todos los partidos políticos que tienen representación si son de extrema derecha o no de momento al partido de bukele no lo consideramos extrema derecha lo que seamos partido atrapado todo sin crítico voy a tener pues el autoritario en cierto modo pero ser autoritario no te convierte automáticamente en fascista o en extrema derecha no obstante tenemos a varios partidos vigilándolos en plan de un cuidado vale igual que algunos seguramente estemos estudiando tirarlos para atrás vale hay que pues estamos vigilando atentamente qué pasa con italia con la liga estamos vigilando qué pasa con polonia qué pasa con algunos partidos de y luego se llama extrema derecha o no es así que le retiramos esa calificación por otro lado otros directo vital de que va de que pueden entrar yo estoy con rusia unida el partido de putin que yo caballero de lo más fascista y además putin está intentando crear una nueva coalición bueno la coalición ya la ha creado ya ha creado la plataforma y la quiere convertir el partido en partido que es el frente popular pan ruso donde ha metido desde la centro izquierda al centro la derecha de la extrema derecha y para poder impulsar todas las medidas autoritarias y antiderechos que está que está promoviendo entonces mal rollo y además todas las medidas que está haciendo contra la población lgtb por ejemplo que es otra de las cosas que están pasando pues pues tela y para eso seguramente porque antes para para decidir esto pues si tenemos una serie de ítems o elementos en la cabeza lo hablamos y decimos venga va pues lo incluimos pero seguramente hagamos un bar en un poco más objetivo vamos a hacer como una especie de cuestionario no de que consideramos extrema derecha y si pasas de x ítems pues venga te vamos a meter ahí vale y lo revisamos todos los años y eso lo haremos público porque mucha gente nos pregunta por qué consideráis que es extrema derecha aunque lo ponemos en nuestra sección fac no de preguntas más frecuentes tenemos consideramos extrema derecha o que no es difícil a veces meter saber si un partido encaja en eso o no encaja en eso porque hay muchos elementos que mirar muchísimo entonces bueno vamos a hacerlo un poco más objetivo académico más profesional profesionalizarlo un poquito no porque la verdad que la mayoría yo creo que están clarísimos hay otros que no tanto y si queremos ser un referente en esto tenemos que hacer las cosas lo mejor posible entonces pues bueno a la cosa un poco y bukele pues volviendo un poquito a la américa latina está en dudas y de hecho en el propio mapa cuando la situación la hemos controvertida también aparece no aparece en morado de bueno aquí estamos aquí viendo que les pasa vale y nada un poco eso se puede continuar yo sí yo creo que bukele tiene muchos boletos para acabar siendo un líder de extrema derecha yo lo he visto siempre un señor bastante de derecha porque el hecho llegó a decir incluso que la izquierda o cosas así pero que yo yo opino que no o sea que yo pieno que seguro que eso que no por todas sus tendencias y claro sus constantes giros autoritarios algunas cosas que está haciendo yo creo que empiezan a enmarcarlo un poco por ahí es verdad que tiene otras cosas que no entonces necesita un poco más pero este señor yo estoy seguro de que era un golpe de estado porque no hace falta yo creo que si tiene los elementos y le hiciera un poco de falta lo haría este señor tiene pinta de que no cree una mierda la democracia de hecho muchos comentarios que ha hecho van en esa dirección algunos jajas luego con quien se mete en un señor que vaya no es de extrema derecha pero hoy es siempre está metiéndose con líneas de izquierdas y dando palmas con líneas de extrema derecha es que es que se os pilla todos por ahí el punto de las arenas internacionales es clave para pillar a esta gente porque son muy sectarios y sólo quedan entre ellos la extrema derecha se reúnen entre ellos quedan entre ellos en sus congresos entre ellos y van a apoyarse los unos a vosotros entonces pillarlos por ahí es facilísimo porque además son cuatro o cinco grupos es que no no hay más entonces es muy fácil y yo creo que busque le va a acabar ahí así como a putin hay varios elementos que hacen que no sea la extrema derecha pero vamos yo diría que el giro ultraconservado el que está viendo que hace muchos años y algunas cosas más un giro bastante inequívoco y ya veremos en qué acaba porque de hecho en rusia rusia no es una democracia no es un sistema democrático pleno ni mucho menos ni creo que y creo que no puede considerarse ya de hecho una democracia creo que es un régimen semi autoritario entonces bueno bueno claro si por ejemplo porque una pregunta que un seguidor nos hizo muy interesante la pregunta la verdad justamente en medio de esta de estas dudas que teníamos porque consideramos a javier mi ley de extrema derecha y habla de vivir putin no dices joder es una pregunta muy buena en realidad ahora está más claro ahora que ha llegado al poder y está haciendo cosas ya se ve más claro que es como claro javier mirey tenía pinta de ser mucho menos autoritario que putin cuando llegó cuando estaba haciendo campaña tenía pinta de que muchas cuestiones relacionadas con la extrema derecha como el ultraconservadurismo o el tradicionalismo no estaban tan claras porque conservadores seguro pero hasta qué punto es no entonces dices uff sí que verdad que a lo mejor está un poquito cojidito pero bueno tampoco pasa nada por debatir de ponerlo en duda y cada uno tendrá también sus apreciaciones lo que no se puede hacer tampoco es decir que nada es extrema derecha o que todo es extrema derecha cualquiera de estas dos cuestiones o que todo es nazi o porque eso no porque eso no tiene ningún sentido para eso ahora nuestra puta casa pero bueno y bueno una vez dicho esto de américa latina donde donde lo más peligroso que vemos para el próximo ciclo electoral es chile que bueno queda un tiempo en perú perú pero pero situación es muy rara en perú la verdad es verdad porque en perú tenemos al tipo este que poder como pedro castillo que bueno teóricamente la izquierda incluso extrema izquierda se lo conoce porque él teóricamente la comunista pero de carácter ultraconservador es decir votaba en todo asociado con la extrema derecha es decir una izquierda conservadora o que en este o que en este que en el caso español serían rojipardos prácticamente y que se enfrenta a y bueno y su sucesora de inabulo arte que pacta directamente con la extrema derecha de allí entonces vale como lo consideras eso si tú voy a decir que era de frente obrero vale pero es verdad que no son las mismas coordenadas aunque desde luego estaría más en ese bloque rojipardo que te hay que decir que también es un poco en esa región hay izquierdas más autoritarias o más conservadoras de hecho por ejemplo algunas izquierdas no son progresistas como es el caso de que se cubre venezuela que es verdad que han dado pasos para hacer cada vez más progresistas pero que antes no lo eran realmente entonces es complicado en el caso europeo como el rojipardismo es mucho más claro en el caso de américa latina es mucho más confuso por el tema de la religión no el peso que tiene ahora el tema saltamos a europa y al reino unido por ejemplo el chino suena que éste es el líder de los stories del reino unido y por ejemplo otro día en una en la conferencia fue apoyar a melón y que ya es negativo es que los stories están yendo los stories de madre es decir esto de el sistema democrático anglosajón con dos formaciones una que no es muy de izquierdas y una que porque de hecho a veces puede ser de derechas y una derecha conservadora fuerte y de es eso muy fácil que la derecha fuerte sea de extrema derecha en el momento y en eeuu ya lo tenemos al estados unidos el partido republicano ya es la función de extrema derecha en el caso australiano parece que también está yendo un poco por ahí la cosa y en el caso tori están viendo cosas muy muy fuertes de hecho a ver todo esto empezó un poco con boris johnson es decir boris johnson no se fue a la extrema derecha se quedó en el populismo de derechas porque le cayó la pandemia encima porque ese señor iba por todas y también el señor es un poco un vividor es decir a ese le da igual lo que mejor funciona en cada momento pero por suerte se viene el entorno que se vio ahora con la derrota tori que se está viendo con la parte derecha tori presionando es muy posible que los stories se vayan a la extrema derecha como parece que está yendo de hecho el otro día sunak aparte de lo de melón y es que dijo que la inmigración estaba gobernada por un enemigo exterior que quería un viro occidente y tú pero está diciendo claro entonces comprar ya el tema de las teorías de la conspiración y tal pues es normal además es normal es es un gesto de dónde está cayendo además en este caso es fácil que ante la derrota histórica que se va a llevar los stories es decir hablamos de que a lo mejor se convierten no en el segundo partido sin el tercer partido y reino unido es un sistema de bipartidismo perfecto prácticamente sólo puede haber dos partidos relevantes quitando algunas zonas de hecho que significa que la hostia va a ser increíble es decir hablamos de que a lo mejor el partido laborista puede llevarse como el 80% de los escenarios es que además los laboristas con los perdona los oríes 25 30 40 el partido liberal 20 30 y luego los nacionalistas que son eso es una pero que normal esta gente lleva gobernando reino unido no sé cuántos años además de no sé cuántas décadas es decir los laboristas han gobernado muy poco es que además con lo mal que lo han hecho los laboristas porque es que vaya mierda el partido es que vaya mierda es que qué horror es que ríete del peso es una especie de peso es gobernado por marlasca calviño y alfonso guerra sabes y es como madre mía madre mía para esto ya vámonos como tiene que estar haciendo los stories como tiene que estar haciendo y mal vayan a ganar los laboristas es que me cago en tu madre es que qué horror reino unido es que quiere vivir ahí aparte para trabajar y para escuchar música o sea es que es que para ganar pasta ganar pasta te puse a bristol no es la ciudad más más progre de todas de hecho creo que la ubicación gobernada por el partido verde que bueno no quiero indagar porque a saber pero es que es que es que vaya entera o sea es que hablamos del país que se salió de la unión europea por una campaña de bulos de la extrema derecha por el partido de la independencia reino unido que ha desaparecido es que la verdad es que el partido laborista para cogerlo con pinzas porque yo no sé hasta qué punto vamos por el celebrar que ganen que está bien porque stramer primer este como se pronuncie ese tío es más un albert ribera que un pedro sánchez lo cual ya decir unos asesores hablaba de que había que eliminar el a la izquierda del partido demócrata no sé chico a lo mejor vale es verdad que la sociedad inglesa pues tiene que ser muy facha sí muy liberal el señor este que tenían que nosotros nos gustaba el jeremy corbyn pues claro allí no se comía un torrado vale y mira que tampoco la lío mucho y aquello ya era el demonio rojo pero bueno el sistema es un poco el sistema que tienen y la verdad es que es un poco complicado cambiar todo eso a mí me han dicho que hay laboristas pro brexit si el lexi que se decía tenemos un artículo hablando de eso pero pero es verdad que el brexit ya están dando cuenta de la cagada de hecho es parte un poco de la derrota conservadora de todas estas promesas que nos hicisteis todo esto que va a pasar cuando llegase el brexit la tierra prometida y va a ser reunido que está pasando que está haciendo la tierra prometida por ejemplo me fascina que están siempre dando soluciones fáciles hay en materia soluciones fáciles de la posa hacemos esto que quitamos esto recortamos esto y arreglamos el país y luego lo destrozas no el tema por ejemplo una de las cosas de que salen de la unión europea era de que bien que así podrán negociar con libertad y negociar un acuerdo súper guapo con eeuu y vaya les ha dicho no de ya tenemos más después dos extranjeros no me interesa hacer un acuerdo de libre comercio con vosotros nada ahora vuelve nada has perdido el el mercado europeo a cambio de ganar nada porque era como un huella tenías igual sí yo me imagino a reino unido querido volver con europa pero como si fuera una conversación de whatsapp sabes donde oli y tú qué quieres ahora tres años después no porque estaba pensando que podríamos empezar de cero podríamos retomar el contacto tomarnos un café y el que no ha hecho nada todavía está la derecha allí con el 56 por ciento de intención de voto o sea que por aquí preguntáis de qué ideología celensky yo creo que es libertario también hombre pues ha ido a la toma de posesión de javier mi ley vale que eso no quiere decir nada pero jodín yo a partir de que le dio el quinto premio un nazi y prohibió el partido 12 de izquierdas que dije pues hombre este señor quizás tira un poco más hacia ese lado celensky eso lo que tenemos como un poco ahí y su partido que habría que investigarlo bien no se puede no tampoco porque es que ojo con el señor este lugar es que su partido también es como muy sincrético el servidor del pueblo o sea es es que de momento en general parece un partido en algunos aspectos bastante a la derecha en otro más progresista no sé es como muy yo lo veo muy macrón me recuerda mucho a macrón celensky pero si macrón entras en guerra sabes que se comportaría así y es muy difícil juzgar a un gobierno y su gestión cuando están en un conflicto armado es muy complicado muy complicado porque yo que sé yo igual por muy de izquierdas que sea me ha atacado otro país y digo mira chavales de aquí lo chapamos todo a dar armas a la peña y a defender la frontera por muy de izquierdas que sea no porque es izquierda española empezaréis a atacar los unos a vosotros claro nos declaran la guerra es hora de ganar la interna de hecho la unión soviética cuando los bolcheviques llegaron al poder implantaron una política que se llamaba comunismo de guerra que básicamente lo que está haciendo celensky ahora muy entre comillas pero decir chicos la economía ahora se va a centrar en esto todos a empuñar armas y a centrarnos en ganar la guerra lo que lo que lo hizo la izquierda durante la guerra civil por cierto entonces claro ganaron por eso pero claro fue fue brutal o sea muy comparado a lo que podría haber hecho cualquier régimen fascista que entre en guerra de esto de prioritario todo el más a tomar por culo sabes entonces decir que una medida así solamente por ese tipo de medidas o por censurar ciertos partidos o ciertos medios en época de guerra es que es complicado habría que ver cómo es como es su recorrido en tiempos de paz cómo gestiona qué medidas o ya es que es complicado es complicado porque hay tantos motivos a favor como en contra pero sí que para qué ojo de israel es más complicado porque claro ahí tienen a más partidos de extrema derecha pero yo tengo muy claro que él el acturo personal si no es de extrema derecha él él como persona y que su partido intenta arrastrar ahí y de hecho lo está consiguiendo si lo consiga en un plano filosófico de hecho el licud es otro partido que está como lo tenemos ahí en el punto de mirada porque además viene de donde viene también que no es que no es ninguna no es ningún secreto ningún secreto claro que también es difícil de juzgar cómo funcionan los partidos políticos en un sitio con inestabilidad aunque la inestabilidad la provoquen ellos pero es complicado y en general cuando más te alejas de la cultura que analiza en este caso la occidental porque conforme yo sorpresa somos occidentales más complicado es juzgar lo que hace un partido o sea como como juzgo si los partidos políticos de rilanca son de extrema derecha porque hay los ejes políticos pueden ser otros muy distintos con américa latina ya cuesta porque por ejemplo los partidos de izquierdas son muy nacionalistas mucho claro pero tiene sentido en su cultura no hablar de nacionalismo de soberanismo por el tema del imperialismo estadounidense todo eso hay que tenerlo muy en cuenta muy en cuenta entonces yo tengo muy claro que el partido que gobierna en la india para mí de extrema derecha pero por ejemplo consideramos el gobierno de arabia saudí de extrema derecha es una teocracia absolutista es complejo es complicado nosotros siempre hemos argumentado que el yihadismo el salafismo y en general el fundamentalismo religioso de cualquier clase que es ultraconservador que es autoritario etcétera 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 es de extrema derecha es una manera es una forma de extrema derecha también entonces claro bajo ese punto de vista pues hay que calificar a gobiernos como el de afganistán a lo mejor o incluso un partido político un grupo como jamás podría ser extrema derecha también entonces es complejo ya no es muy fácil calificar y luego que encima que los partidos y los líderes van cambiando para de repente un año haces una locura te cambia los líderes y el partido se modera es paso con él con el hobbit en hungría que ahora es la derecha conservadora de hungría porque fidel se comió el espacio y ahí han perdido el neofascista abiertamente sabes y a lo mejor lo que sea mejor en cinco años me lo ni se planta y también que no podemos saber escocia es que es un poco pues como cataluña o el país vasco en españa que el movimiento soberanista es tiene mucho muchísimo empuje lo que pasa que bueno perdieron el referéndum entonces ahora es complicado volver a plantearlo lo que se estaban planteando que no sé cómo va el tema es que claro como reino unido una de las cosas que que prometió cuando cuando se hizo el referéndum por la independencia de escocia no sé si fue 2014 2015 no me acuerdo por ahí 2012 bueno por ahí vale como se hizo ese referéndum que es que el partido escocés el play thing group se llama el partido nacionalista escocés lo perdió por nada por un 1 2% fue por muy poquito uno de los argumentos para permanecer en reino unido y seguir siendo reino unido y un reino separado era que claro si escocia es un poco que eso también se ha utilizado en españa es que si te independizas pues ya no puedes pertenecer a la unión europea y los escoceses son muy europeístas son muy verdad son muy de proyecto europeo por lo menos lo eran en su momento entonces claro muchos muchos dijeron hostia pues igual es un jaleo se pase del reino unido con todo lo que yo puedo llevar a nivel económico y encima no poder entrar en la unión europea con todo lo que eso nos puede perjudicar a nivel económico y en verdad tenían razón entonces dijeron pues no nos compensa por un poquito margen ese fue uno de los argumentos que hay más pero eso fue analistas británicos consideran que fue una de las grandes bazas del no a la independencia pero claro si unos años después reino unidos sale de la unión europea claro al partido nacional escocesis dice oye que aquí se supone que uno de los motivos por seguir juntos era el tema de esta unión europea ahora nos ha discutido ahora estamos pagando porque además parece ser que escocia ganó en escocia ganó en sí el referéndum luego también está la movida con irlanda del norte irlanda es complejo es decir la panorama anglosajón en aquella zona es es complejo y ya veremos irlanda con la extrema derecha como evoluciona está la cosa porque la situación está poniendo tensa con la extrema derecha por allí es decir porque irlanda es un bastión anti extrema derecha pero los racistas están ganando enteros además es muy gracioso porque sabía cómo se debía hay un discurso racista muy fuerte que está ganando enteros en la sociedad y que está agitando mucho hemos recogido muchos ataques a acampamentos de migrantes y tal que además es muy gracioso pero claro como aquello está tan lejos mucha de su migración no es que sean de áfrica son europeos de países europeos pobres y no tan pobres en muchos casos entonces claro de repente pues hay un ataque a un campamento y son inmigrantes europeos pero les da igual sería no es un tema del color de piel no sé qué sino que es un tema más cultural y ese discurso está ganando enteros se han disparado los ataques racistas ataques racistas a hoteles es una cosa que también ha hecho un poco de efecto contagio en reino unido porque de hecho la extrema derecha ha intentado copiarlo de hecho aquí nos narramos como hace unas semanas cuando se lió allá la extrema derecha intentó contagiar eso europa fallando no tenía mucho sentido pero pero lo intentaron sabes entonces eso está ahí y claro eso puede germinar en una formación de extrema derecha pendiendo del panorama lo único que a irlanda les resta mucho para la extrema derecha porque son unionistas y es allí parece que vende bastante poco claro pero justo pero ojo eso podría podría llegar a cambiar si te aparece un partido de la extrema derecha que cambia un poco el clic ahí pues ya lo tienen correctísimo i i i i i i i i i